Estamos con un conocido de la afición de Tranqueras, Raúl Carneiro, delantero, número 9 de Bichadero, después de este empate aquí como visitante frente a Corrales. En definitiva, ¿considerás un resultado positivo por ser visitante, Carneiro, o pensás que el resultado puede haber sido mejor, fundamentalmente, por los dos hombres expulsados en Corrales? Bueno, en primer lugar, un saludo para la afición deportiva de Tranqueras, que, este, y bueno, yo creo que, desde el punto de vista que somos los visitantes, yo creo que fue, para nosotros no fue un resultado malo, pero yo creo que debimos haber ganado, creo que en el primer tiempo jugamos mejor y tuvimos dos hombres de más en el campo y lamentablemente no supimos aprovechar esa ventaja que nos dio Corrales y la pelota no nos llegó bien arriba y, bueno, no logramos hacer un gol, que era solo hacer un gol y para ganar, ¿verdad? Pero la culpa fue pura y exclusivamente de nuestros jugadores, no supimos abrir la cancha, no supimos, este, armar el juego para llegar al gol, ¿no? Y, bueno, para nosotros este partido es como si lo hubiésemos perdido, ¿no? Porque tuvimos todo para ganar y, la verdad, que no supimos ganar. ¿Te dio la sensación desde afuera que el planteamiento de Villadero fue bastante ofensivo, con tres hombres adelante? Sí, sí, nosotros salimos a ganar, salimos a prestar, a hacer un preso en lo del medio campo y lo de arriba, este, a ahogar a Minas de Corrales porque ellos jugaron con un 4-4-2, así como yo creo que jugaron contra Tranqueras y, bueno, era de ver que con ese planteamiento eran un poco mezquinos, ¿verdad? Con el trámite del partido y, bueno, la iniciativa la teníamos que tomar nosotros y salimos contra el delantero a ahogarlos, pero, lamentablemente, no se nos dio, ¿no? Carneiro, no hubieron muchas chances de gol, en definitivo, hubieron 6 o 7 en todo el partido, pero, indudablemente, que la más clara las tuvo tu equipo, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo tuve una bien clara en el área en el primer tiempo y, bueno, le pegué tan mal que le erré como a 3 metros el arco y, bueno, pero ahora vamos a enfriar la cabeza y a pensar en Tranqueras a nuestro próximo rival. Otra cosa que me dio la sensación de afuera en el primer tiempo, hubo una jugada como que fuera un empujón que hubo en el primer tiempo cuando entrabas al área también con posibilidades de gol, ¿fue penal allí? Mira, el tipo me empujó de atrás, pero yo no sé si, si, si no fue, si... Mis compañeros, dije que me metió el brazo, este, yo sentí un empujón y, bueno, me caí, pero cuando venía prestando atención en la jugada, no, no, no me pude fijar, sí, si, 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 en definitiva me había empujado antes de, de arrestar la pelota, ¿no? Pero yo creo que fue penal, sí, porque yo la traía adelante y... Y el tipo se me echa encima y de atrás, me empuja con el codo y... Y creo que era penal. Gracias, Carneiro, nos vemos el domingo en Tranqueras. Bueno, gracias a ti, esperemos que podamos estar allá y un saludo grande para la gente de Tranqueras. Rubén Neri Pérez, hombre que ingresó en el equipo de Minas de Corrales en transcurso de este partido. Pérez, el resultado de empate seguramente como local no es algo que se pueda decir muy favorable para Minas de Corrales. Sin embargo, y visto cómo fue el trámite del partido, después con dos hombres de menos, hasta que el resultado no fue tampoco algo sumamente negativo. Sí, fíjate que con dos jugadores de menos es importantísimo un empate. Está, como tú decís, de locatario a veces un empate es una derrota, pero como el campeonato está tan parejo. Y para nosotros tenemos chances, tenemos dos puntos, tenemos después un partido más locatario, tenemos que ir a bichadero y pienso que está todo parejo, es parejo para todos. Lo importante es que Minas de Corrales sigue dependiendo de sí mismo. Sí, eso es sumamente importante, nada que ver con, por ejemplo, el año pasado que tuvimos en dos partidos quedamos fuera. Ahora tenemos un chance, el que tiene más es bichadero y estamos igual en partido, en partido jugado, ¿verdad? Después del partido en tranquera, un partido con un planteamiento sumamente defensivo de Minas de Corrales, este encuentro aquí contra bichadero, ¿no pensás que a pesar de que fue más ofensivo quizás careció de sumarse algún hombre más de medio campo hacia el ataque en Minas de Corrales, quizás careció de eso el equipo local? Sí, puede ser, pero eso creo que es una pregunta dedicada al técnico, ¿viste? Yo no, en esa parte, en mi parte, vamos a ponerle profesional, el jugador no puedo meterme. Pero sí, tal vez, tal vez sí, eso todo va de acuerdo como en cara al contrario, ¿viste? La orden que teníamos era salir a atajar también, pero son partidos que se dan y después dentro de la cancha es imprescindible lo que puede pasar. El cambio con tu entrada, ¿cuál fue la institución del técnico? Sí, jugar de lateral, jugar de lateral, marcar el puntero y pudiendo subir, que subiera, pero como viste, ya cuando entré ya hubieron dos expulsiones y no, 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 ya tuvimos que retroceder y no dio para más. Como decía, al final el trámite del partido dio prácticamente para que Corrales intentara fundamentalmente aguantar el 0-0, ¿no? Sí, por supuesto que sí, incluso tuvimos un contraataque ahí, ya en los últimos minutos, que por falta de pierna, este... Y en la parte, justamente, de falta de pierna, a veces no, 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 no es entrenamiento, ¿viste? Que es difícil, que es difícil entrenar, que todo el mundo trabaja, el horario y todo, ¿viste? Y bueno, lo que viste, se hizo lo que se pudo y esperemos la próxima. Ahora 15 días y a... A esperar entonces, a prepararse, a ver qué pasa. Muy bien, gracias. Bueno, ahora sí es de... Estamos instalados en el estadio Euclides y Lo Habitencourt, de Tranqueras, para lo que será la primera fecha de la segunda fecha del campeonato con fraternidad deportiva, edición 1997. Ya han jugado su partido los veteranos, con empate entre los locales y Bichadero 2-2. Ahora se aprestan a jugar los juveniles de Tranqueras y Bichadero, y posteriormente el partido principal entre los amarillos locales y los rojos de la octava. A pocos instantes entonces del comienzo del partido de categoría sub-18, donde los detalles indican que por el conjunto de Tranqueras local, jugarán Edinson de Olivera, Fabricio Esteves, Mauri Píriz, Carlos Camargo, Eduardo Alcaire, Mario Bravo, Alexis Reyes, José Marlo Bato, Milton Gabriel Melo, Juve Rosas, Anelio Godoy, siendo el técnico Wilson Chagas. Son suplentes en Tranqueras, Rubén Suárez, Marco Nieto, Nelson Martínez, Gerardo Rerman y Andrés Oliveira. Por Bichadero juega Marco Fiera, Wilman Lima, Marcelo Brochado, Tony Cebey, Kelvin Silva, Néstor Fagundes, Alejandro Núñez, Santiago Rodríguez, Alexander López, Allen Dennis, Juan González. Es el director técnico, Olimar López, y son suplentes de Bichadero, Cicifredo Gómez, Víctor Leal, Jorge Fernández, Rómulo Rivero, Fernando Roura y Rodely Rodríguez. Hasta el momento, y antes de comenzar este partido de juveniles, el que está en la primera ubicación, el líder en categoría juveniles, es la selección de Bichadero. Tiene tres puntos, Tranqueras tiene dos y Minas de Corrales uno. Previo entonces al comienzo de la cuarta fecha del campeonato con Fraternidad Deportiva, con cámaras de Douglas Esteves, edición de Sergio Darrocha para Tranqueras y Corrales, comenzamos entonces la cobertura de una nueva fecha del principal torneo del interior del departamento de Rivera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y vemos imágenes ya de los primeros instantes del partido de Juveniles, sub-18 entre Tranqueras y Bichadero, ya con la victoria de Tranqueras, el local por un gol a cero, gol convertido, a poco de comenzado del partido por parte del volante José Manuel Lobato, algo mejor en el principio, Tranqueras con mayor llegada, algo más de peligro, y tuvo la fortuna de poder entonces en una de sus llegadas, más concretamente en la tercera vez que llegaba al arco de Bichadero, convertir entonces este primer gol que pone a Tranqueras en ventaja, por 1-0 en un partido que creemos no le va a ser de cualquier manera fácil a Tranqueras, este gol va a darle tranquilidad a este equipo que la está necesitando sin dudas, y va a hacer que el planteamiento sea más tranquilo en lo que resta por lo menos de este primer tiempo, gana Tranqueras entonces por un gol a cero en Juveniles, sub-18 frente a la selección roja de Bichadero. ¡Gracias! 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 Traje radio, oye, traje Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 en la mitad de este primer tiempo 22 minutos pasaditos vemos a un tranqueras que para nosotros está jugando en juveniles el mejor partido en lo que va del confraternidad bastante bien tranqueras con buena recuperación de pelota en mitad de cancha pero está bastante bien jugadas con intento al menos de movilidad adelante con hombres que están tratando de desequilibrar en función ofensiva y aunque no han llegado a su nivel han en este partido al menos sido determinantes en algunas de las situaciones que ha creado tranqueras es el caso por ejemplo de un jugador muy importante como anhelio bodoy bichadero no ha repetido fundamentalmente el partido que le vimos en bichadero cuando le ganó a tranqueras por 3 a 0 y hace breves instantes vimos la primera incidencia dentro del área de tranqueras provocada por bichadero vía una subida del buen lateral derecho tony se ve que metió la pelota al medio y el jugador santiago rodríguez se demoró un poquito en la definición y fue la primera vez la primera llegada que tuvo bichadero cuando reitero van corriendo los 23 minutos ahora de este primer tiempo aquí en el euclides y lo habita en curr un saludo un saludo un saludo un saludo Gabriel Melo en una buena jugada se fue a su marcador se fue derecho al área Gabriel Melo metió el pelotazo un poquito un poquito adelantado fue la pelota para el jugador Reyes que entraba por la izquierda y entonces el goleero pudo detener el envío buena jugada entonces de la delantera de Tranqueras en este encuentro preliminar donde reitero Tranqueras está jugando mejor que Bichadero ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Barato, barato Fue trabajo nomas, ¿te Turbo Bien? ¡Gracias! 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 Penal para Bichadero ha cobrado Juan Carlos González Sobre el número 8, Santiago Rodríguez Creemos que bien cobrado, ¿eh? Ustedes podrán ver en la imagen que cuando giraba para alcanzar la pelota el número 8, Santiago Rodríguez Fue derribado por el jugador de Tranqueras Y allí entonces el árbitro no tuvo ninguna duda en sancionar este remate libre penal Desde los 11 pasos, en una de las primeras veces que llegaba más concretamente La segunda oportunidad que tuvo Bichadero aquí dentro del área penal de Tranqueras Para nosotros bien cobrado el penal por parte de Juan Carlos González Y aquí tendrá Bichadero la oportunidad de igualar este partido Cuando aún no llegamos a la media hora del primer tiempo de este encuentro de sub-18 Santiago Rodríguez al parecer será el encargado, el número 8 De ejecutar la pena máxima a favor de Bichadero Recordamos que en Minas de Corrales cuando el penal a favor de los juveniles rojos Lo remató Kelo y Sigludas convirtiendo el gol para Bichadero Vamos a ver qué definición logra hacer sobre el arco de Tranqueras El número 8, Santiago Rodríguez Allí se acerca Rodríguez, tiró el arco, pegó en el palo Pegó en el palo y se salva Tranqueras Marra la oportunidad Santiago Rodríguez La pelota rebotó en el palo izquierdo del golero Edison de Oliveira Y de esta manera el visitante se pierde la mejor oportunidad de igualar las acciones Aquí en el estadio Euclides Silva Bittencourt No sabemos por qué razón se cambió al ejecutante del penal Que en Bichadero había sido, reitero, el número 5 Que él Bichadero y que había rematado con éxito convirtiendo el gol Ahora fue Santiago Rodríguez y como ustedes acaban de ver El penal se fue rebotado en el palo derecho del golero Tranquerense Arco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La oportunidad de poner a los locales 2 a 0. Después de una corrida acá en forma solitaria se le fue al golero. Inclusive la pelota le quedó para la definición de pierna zurda. Se demoró un poquito Anelio Godoy y permitió la recuperación del defensa de Bichadero. Quizás la chance más clara de este primer tiempo para el conjunto de tranqueras. Aquí tuvo Anelio Godoy la chance de poner una clara distancia en el marcador que sería el 2 a 0. Se salvó Bichadero el partido. Continúa 1 a 0 cuando corren ahora 36 minutos de la primera parte. Convierte el segundo Tranqueras a los 37 de la primera mitad. Fabricio Esteves, el zaguero que había hecho ya dos goles en el partido frente a Corrales aquí en Tranqueras. Subió y nuevamente conectó el cabezazo marcando con su estatura la diferencia. El 2 a 0 para Tranqueras. Una considerable distancia para estos juveniles que están jugando para nosotros el mejor partido hasta ahora de lo que va del Confraternidad Deportiva. Ante un Bichadero que no está repitiendo tampoco lo que hizo en el partido que lo vimos frente a Tranqueras allá en la octava en el Martín Verasain. Ni tampoco lo que hizo hace 7 días en el estadio municipal de Minas de Corrales. Hacía un minuto Tranqueras había perdido la oportunidad de hacer el 2 a 0 por parte de Anelio Godoy. La pelota se fue al córner derivada de la misma jugada. Vino el centro y el cabezazo de Fabricio Esteves que marca, reitero, esta distancia bastante considerable para Tranqueras. Gana Tranqueras antes del final del primer tiempo 2 a 0. En caso de administrar bien esta distancia no creemos que Bichadero logre remontarla. Gana Tranqueras 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 ¡Luchas! 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 El juez Juan Carlos González de inobjetable labor en este primer tiempo Muy buen arbitraje de Juan Carlos González Ha dado el pitazo final Primeros 45 minutos de partido juvenil sub 18 Que se van entre Tranqueras y Bichadero con victoria del local Tranqueras por 2 a 0 Mejor Tranqueras indudablemente ha jugado un buen partido Tranqueras con muy buena movilidad de parte de sus jugadores Un medio campo que recuperó mucha pelota Y un ataque tranquerense que tuvo intento de movilidad permanente por parte de sus hombres Algunos que recuperaron un buen nivel como Anelio Godoy y Alexis Reyes Y acompañado hasta donde pudo por parte de Gabriel Melo Que también no tuvo una mala actuación De esta manera Tranqueras superó para nosotros a Bichadero en estos primeros 45 minutos Un Bichadero que como lo habíamos dicho anteriormente no reiteró anteriores actuaciones El número 10 Allen Dennis no apareció prácticamente en el primer tiempo Y eso lo sintió evidentemente el equipo rojo de la octava En estos juveniles que dirige Omar Olimar López Un primer tiempo que tuvo al principio mismo a los 5 minutos Un gol para Tranqueras por parte de Josemar Lobato Después continuó jugando mejor y generando las mejores oportunidades Tranqueras Cuando pasaba la mitad del primer tiempo de este partido Tuvo la mejor oportunidad el conjunto de Bichadero en la segunda llegada que tuvieron los rojos juveniles Un penal sobre Santiago Rodríguez que el mismo Santiago Rodríguez el número 8 remató Y la pelota pegó en el palo izquierdo del golero de Oliveira de Tranqueras Y se salvaba de esa manera del empate el equipo local Posteriormente Tranqueras continuó al ataque a los 36 minutos Anelio Godoy erró una gran oportunidad que tuvo allí Tranqueras de ponerse 2 a 0 Pero en la continuación de esa jugada como consecuencia en un córner Vino al centro desde la derecha y Fabricio Esteves El corpulento zaguero de Tranqueras que cabeció allí en el área del conjunto rojo Y convirtió el 2 a 0 para un Tranqueras que reiteramos jugó mejor Jugó para nosotros el mejor partido de los juveniles en este confraternidad Y se va con victoria entonces Tranqueras 2, Bichadero 0 En los primeros 45 minutos de este partido de categoría sub-18 Aquí en el estadio Euclides Silva Vitencur ¡Vamos, vay! ¡Vay! 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 ¡V ¡Viva! Descuenta Bichadero al comienzo mismo de la segunda mitad de este partido juvenil aquí en Tranqueras. El número dos, Wilman Lima, subió bien arriba y metió la pelota al palo derecho de Oliveira marcando el descuento al comienzo, a los cinco minutos de la segunda mitad cuando apenas comenzaban a pararse en este segundo tiempo los equipos para el desarrollo del complemento. Ya Tranqueras había tenido su posibilidad por parte de Juve Rosas, un remate que se fue afuera en una entrada en forma solitaria de Juve Rosas y ahora Bichadero encontró en este centro elevado al área el cabezazo de Wilman Lima que subió muy bien, metió un hermoso cabezazo, el 2 a 1 que evidentemente pone la incertidumbre porque un gol nunca es ventaja. Ahora gana Tranqueras al comienzo mismo del segundo tiempo por 2 a 1 seguramente intentará revertir la situación esta selección de Bichadero. Debemos decir que los equipos han ingresado sin variantes para estos segundos 45 minutos. No intentó ninguna variante el técnico Olimar López de Bichadero ni tampoco Wilson Chagas de Tranqueras. No intentó ninguna variante el técnico Olimar López de Bichadero No intentó ninguna variante el técnico Olimar López de Bichadero El juez Juan Carlos González acaba de anular el gol del empate que sería de Bichadero no alcanzamos a divisar en realidad quien fue el hombre del remate final nos pareció Alain Dennis pero no estamos seguros el remate final de Alain Dennis fue adentro al arco de Tranqueras era el empate el árbitro entendió que hubo falta sobre el golkeeper tranquerense cuando en la jugada previa ya el remate había pegado en el travesaño un excelente remate del número 5 de Bichadero, Kelvin Silva que había pegado prácticamente sobre el ángulo izquierdo y se había salvado de esa manera Tranqueras con todo entonces Bichadero buscando la posibilidad del empate ha elevado sus acciones en este juego sin duda después del gol Bichadero y busca ahora en forma bastante insistente sobre el arco de Tranqueras la posibilidad de un empate que lo deje todavía como líder de este campeonato juvenil que con esta victoria va pasando a manos de Tranqueras ha comenzado muy movido con muchas alternativas este segundo tiempo comenzó mejor Tranqueras se recuperó Bichadero logró el descuento y llegó con mucho peligro en esta incidencia que acabamos de narrar sobre el arco del golero de Tranqueras de Oliveira se ha salvado entonces Tranqueras que continúa ganando por dos goles a uno quegroup en los campes que continúa ganando por dos goles toman por tres más importantes ahora, que tú necesitamos hacer ese néxito por primera vez Comes a la acción ¡Gracias! 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 Aquí hay una infracción a favor del conjunto tranquerense muy peligroso. Creemos que fue una de las primeras fallas del juez del partido González. Acá no mostró tarjeta, ingresaba solo el hombre de Tranqueras que quedó sentido. Y hay un peligroso tiro libre entonces para Tranqueras, que aquí tendrá la oportunidad de marcar el tercer tanto. Es una buena oportunidad para poner otra vez distancia en este partido juvenil. ¡Gracias! 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 Arriba se fue el remate final de Anelio Godoy que buscó el ángulo superior izquierdo del arquero de Bichadero Marcos Vieira. La pelota se fue arriba del travesaño Y aquí se pierde Tranqueras Una inmejorable oportunidad entonces De ampliar distancias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El director técnico tranquerense Wilson Chagas ensaya la primera variante Entró Marcos Nieto Machado En sustitución De Alexis Reyes Que se fue sentido después de aquella falta Al borde del área que le hiciera El jugador de bichadero Tranqueras ha ingresado entonces Un hombre de media cancha Una zona donde se ha quedado mucho Tranqueras permitiendo La recuperación De el equipo bichaderense Que se le ha venido a las barbas En este segundo tiempo Puede ser muy importante entonces El ingreso de este juvenil De Club Atlético Tranqueras Cuando Gabriel Melo se va Y remata Marcando el tercer gol de Tranqueras Gabriel Melo Tercero de Tranqueras Y segundo de su producción Gabriel Melo En el tercer gol de Tranqueras En una jugada personal Tirado sobre Tirado sobre la izquierda Del área penal De bichadero Del área penal bichaderense Definió bien contra el palo Derecho del golero De bichadero Marco Fiera Y pone otra vez Una distancia Considerable En el marcador Gana 3 a 1 Ahora Tranqueras Con este hermoso gol De Milton Gabriel Melo Tranqueras 3 Bichadero 1 Cuando decíamos Y se veía Aquí en el terreno de juego Una evidente recuperación De bichadero Que había ingresado Con todo en la segunda mitad Tonificado por el gol Que había marcado El número 2 Wilman Lima Seguramente Ahora esto tranquilizará Los ánimos Del equipo Tranqueras Que ha puesto Otra vez Distancia de 2 goles En este partido Y se veía A la segunda temos En este partido ¡Vamos a la extranjera nueva! 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 ¡Vamos Un fallo que creemos que ha sido también justificado de parte del árbitro Juan González, que ha tenido un muy buen arbitraje en este partido de juveniles. Sacando tarjetas cuando tenía que sacar y cobrando, nos parece que de manera realmente muy buena en cuanto a lo que sucedió en este partido de juveniles. Únicamente pensamos que hubo un error del juez en una falta que cometió un hombre de bichadero. Mientras que encabeza la terna de este partido de juveniles. Apenas ingresó al campo de juego, convierte el cuarto gol de Tranqueras, Gerardo Rerman. Después de un centro de la derecha, el cabezazo que apenas pudo sacar sobre el travesaño, el golero que tiene poca estatura, entró Gerardo Rerman en su característica de definir toda pelota que sobra en el área. Y Gerardo Rerman, fiel a su característica, pone la distancia totalmente definitiva en el marcador. Ahora sí, Tranqueras asegura en forma absoluta la victoria. Gana sobre bichadero, 4 a 1. Cuando reiteramos, apenas había ingresado Gerardo Rerman, sustituyendo a Luis Anelio Bodoy, otro jugador que ha tenido una muy buena producción en este partido de juveniles. Tranqueras va a quedar como puntero del torneo juvenil sub-18. ¡Gracias! Gabriel Melo redondea una muy buena actuación con el tercero de su producción personal y el quinto de tranqueras y el quinto de tranqueras a los 35 de la primera mitad Gabriel Melo pone el 5 a 1 en una diferencia bastante apreciable para tranqueras y para nosotros también creemos que bastante sorpresiva porque vamos a ser sinceros no creíamos al principio que tranqueras lograra aventajar en forma tan notoria a este equipo de bichadero que lo superó también en forma clara allá en el Martín Berasain como decíamos al principio del encuentro mismo ya al comienzo nos parecía que tranqueras estaba jugando el mejor partido en lo que va del Confraternidad en Juveniles se ha producido entonces en forma amplia la recuperación tranqueras golea y ahora se ubica como puntero del campeonato juvenil ¡Vamos al pano del Juan! ¡Que lo vayamos a sacar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IZDREckt!! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 Un poquito, pa' ¡Vamos! 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 Varios cambios en este partido de juvenil han ensayado ahora en estos últimos instantes los técnicos Olimar López y Wilson Chagas. Entró en bichadero Jorge Fernández, se fue Allen Dennis, que es el talento de bichadero, pero que no logró en la tarde de hoy demostrar todo el fútbol que sabe y lo sintió indudablemente bichadero. También ingresó en el equipo de bichadero Roderil Rodríguez, se fue Kelvis Silva, y en tranqueras ingresó Andrés Oliveira en sustitución de Mario Bravo, e ingresa también Nelson Martínez y se va Milton Gabriel Melo, el goleador de la tarde, con tres goles convertidos en este partido de juveniles, cuando también vemos que está por ingresar un jugador también en tranqueras, otro cambio es el golero suplente del equipo tranquerense, Rubén Suárez va a hacer su ingreso en sustitución de Edinson de Oliveira, con el resultado de 5 a 1, Wilson Chagas le va dando la oportunidad a todo el plantel de poder ingresar en lo que resta de este encuentro y también hacer su incursión en el campeonato con fraternidad deportiva. Ingreso entonces de Rubén Suárez en tranqueras. El final de este partido de juveniles con una neta y amplia victoria de tranqueras por 5 goles a 1, victoria que comenzó a concretar ya en el primer tiempo con una buena actuación de tranqueras, jugando un muy buen partido y mostrando una muy buena recuperación de lo que habían sido producciones anteriores. Buen trabajo de la mitad de la cancha tranquerense, buena movilidad también de la gente de adelante de tranqueras y hombres de delantera que tuvieron en movilidad permanente buscando siempre la posibilidad de llegar de mejor manera al arco adversario, el arco de bichadero. En el primer tiempo había hecho la diferencia ya los primeros 5 minutos el jugador Milton Gabriel Melo para tranqueras, posteriormente hubo un penal a favor de bichadero que lo marró el conjunto bichadrense, se perdió una gran oportunidad de poner el resultado 1 a 1. Santiago Rodríguez que era el hombre a quien le habían hecho el penal también lo marró la pelota, pegó en el palo, después tranqueras continuó al ataque siendo superior a bichadero, a los 36 minutos tuvo una gran oportunidad Anelio Godoy, marró esa chance pero a los 37 minutos Fabricio Esteves puso el 2 a 1. Al principio del segundo tiempo fue el mejor momento de bichadero, comenzó con todo bichadero realmente, previo a unos 2 o 3 primeros minutos donde tranqueras había tenido una buena oportunidad por parte de Juber Rosas, después bichadero por parte de Wilman Lima descontó, se fue con todo arriba, buscó la posibilidad del empate, trató de arrinconar a Tranquera sobre su arco, lo hizo sobre algunos minutos y con toda esa fuerza que tuvo bichadero allí, prácticamente estuvo a punto de empatar el partido con una pelota de Kelvin Silva que pegó en el travesaño, después el rebote, la pelota quedó bollando en el área, la metió en el arco un hombre de bichadero pero el juez Juan Carlos González entendió que hubo faul sobre el golero de Tranqueras y allí entonces se perdió la oportunidad del empate bichadero. Después se fue quedando nuevamente, bichadero se fue quedando sin fútbol, se fue quedando en una producción donde Tranqueras lo volvió a absorber al conjunto visitante, a pesar de que en esos instantes cuando bichadero había desarrollado ese fútbol, Tranqueras comenzó con una actuación bastante desprolija, recuperando ciertos muchas pelotas pero jugándola mal. Después Tranqueras llega al tercer gol y eso es fundamental. A los 25 minutos Gabriel Melo puso el 3 a 1 y tranquilizó totalmente la producción tranquerense, ya era un resultado casi definitivo para Tranqueras, después se fue expulsado Alexander López en el conjunto de bichadero, se quedó con 10 y allí sí la superioridad fue notoria y total de parte de Tranqueras que le sobró tiempo para poner el 4 a 1 por parte de Gabriel Melo y también el 5 a 1 otra vez por parte de Gabriel Melo. En esta superioridad de Tranqueras bastante clara entonces la victoria en este cuarto partido del campeonato con fraternidad deportiva, primero la segunda rueda y ahora Tranqueras se va a quedar como puntero del campeonato juvenil y irá a la localidad de Minas de Corrales a buscar el título. Recuperación indudable de los sub-18 de Tranqueras que han ganado entonces este partido juvenil y se han puesto a la cabeza de la tabla de posiciones. ¡Gracias! 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 Fabricio Esteve de la selección juvenil de Tranqueras en esta recuperación y goleada buen trabajo Fabricio y un equipo que encontró hoy su fútbol jugamos bien, yo pensé que íbamos a tener más trabajo porque tenían buena figura Bichadero, pero realmente jugaron todo bien, dio lo que dio buen resultado aparte Bichadero había superado claramente a Tranqueras Bichadero, se produjo una gran recuperación de Tranqueras y un Bichadero que no, creo yo, no demostró todo el fútbol que puede tampoco, ¿no? Sí, bueno, fue muy estudiado los marcadores de ellos que subían y fue lo que se trató en las prácticas para cubrir ahí, para no lograr una pérdida ahí fue eso Otra subida Fabricio, varias que hiciste en el partido otro gol, el tercero de tu producción Sí, bueno practicamos bastante para eso y bueno, por suerte logramos eso en los corners meterlo en la mina de corrales que podemos esperar vamos a buscar el título Sí, realmente vamos vamos a buscar el segundo porque el año pasado salimos campeones y pensamos en el Luis y este año los que estamos jugando de 18 años que no van a tener la oportunidad de representar en el litoral pero bueno vamos a hacer lo posible para que los compañeros nuestros que están y que sigan ahí y que Tranqueras bueno vaya adelante te felicitamos Fabricio por el gol y bueno la pena tuya seguramente de hacernos poder participar el liderazgo como tú lo decías Sí, realmente es eso pero bueno hacemos lo posible por Tranqueras y vamos a río vamos a ganar ya y vamos a ser campeón Gracias Fabricio Edinson de Oliveira el golero de Tranqueras en esta victoria realmente muy buena de Tranqueras juvenil se recuperó el fútbol y habrá la confianza que vuelva el equipo de Oliveira pienso que si seguimos si podemos ganar y con nuestro equipo practicándose con Cigar ¿te sorprendió la victoria clara por 5 a 1 frente a un equipo que les había ganado bien en Michadero? Sí el esfuerzo nuestro y ahí metemos los gols ganamos ¿estás conforme con tu desempeño? Sí estoy muy conforme con su grupo ¿qué podemos esperar para el resto del campeonato? pienso que en ganar con muchas ganas para el litoral sin dudas sí muchas ganas de ser titular por ejemplo muchas gracias de seguir trabajando bueno chao con Wilson Chagas técnico estos juveniles que lograron una muy buena victoria hoy felicitaciones Wilson equipo que realmente hoy anduvo muy bien sí porque ellos tomaron conciencia nosotros hicimos el lunes pasado una hollada y entonces los llamamos a ellos a tener conciencia que ellos estaban mal entrenados y todas las cosas por eso se nos estaban dando así los partidos esta semana hemos entrenado muy bien entonces eso es lo fruto del entrenamiento es lo que da la base al buen fútbol lograste el propósito de concientizar de que el trabajo semanal es lo que produce el efecto el domingo claro eso es lo que recogemos nosotros trabajamos toda la semana y el fin de semana disfrutamos de lo que hemos ganado lo que hemos trabajado Wilson que podemos esperar para la fecha que viene va a Tranqueras a buscar el título en Corrales sin duda ah si Dios quiere estamos mentalizados para eso hemos trabajado esos dos partidos para que hoy teníamos que ganar hoy es ganar hoy y ahora pensamos el próximo domingo en ir a Corrales a traer el triunfo de allá es un triunfo inédito porque nunca pude salir campeón afuera Wilson yo sé que todavía falta y que vas a contar seguramente con refuerzos de Bichadero y Corrales para el litoral pero en caso de que vengan los gurises de Bichadero y Corrales ¿cuándo se estarían integrando al grupo? eso depende estamos haciendo contacto con una casa por ejemplo donde lo vamos a alojar y todo para que los gurises trabajen bien porque es un campeonato muy difícil tenemos que dar tranquilidad a los gurises para que puedan entrenar acá todos juntos entonces tenemos que darle alimentación traerlos de allá todo es un gasto que insume una cantidad muy importante de dinero gracias y felicitaciones Wilson y bueno que tenga suerte en Corrales suerte tú y todo el fútbol de tranquilidad bueno muchas gracias y a ustedes que nos dan el poder de ir a la población y que incentive que vengan a mirar a los juveniles a jugar al fútbol y a la mayor porque desde ahí donde ahora ese sacrificio que hacen para tener luz va a ser va a ser mucho mejor ver las tribunas llenas eso es lo que le pedimos a Tranquera que incentive al fútbol de Tranquera que tenemos muy buena categoría para jugar al fútbol gracias bueno de las orden ¡Gracias!